Los adultos tenemos en nuestro cerebro una serie de habilidades que los niños todavía no tienen desarrolladas. Una de ellas es el pensamiento abstracto. Con pensamiento abstracto nos referimos a una forma de procesar la información que implica comprender reglas que nuestro cerebro no es capaz de transformar en imágenes directas. Ejemplos de abstracción los tenemos en las reglas matemáticas, en las reglas sintácticas de un idioma o en los nombres de los países y sus capitales. En este vídeo os voy a contar cómo explicar a los niños de forma eficaz cualquier regla abstracta y para ello pondré un ejemplo con la asignatura que más se le suele atascar, las matemáticas. En mi trabajo enseño a muchas personas de distinto tipo y entre estas personas se encuentran los niños que estudian educación primaria. En esta etapa escolar la abstracción está presente en muchas materias y parece que el sistema educativo se ha olvidado de que el cerebro infantil no tiene todavía desarrollado el pensamiento abstracto. Os pongo un ejemplo. Me he encontrado con muchos niños a los que les cuesta multiplicar y dividir potencias de 10 y transformar cantidades en el sistema métrico decimal. Y en la mayoría de los casos no les cuesta por las operaciones en sí, es decir, multiplicar por 100 o dividir entre 1000, sino porque no tienen claro qué ceros tienen valor y qué ceros no lo tienen al trabajar con números decimales. Por ejemplo, si a un niño de primaria que no tenga clara la regla matemática que establece cuáles ceros tienen valor y cuáles no en los números decimales, no será capaz de tachar en estos números que aparecen en pantalla los ceros que se pueden eliminar sin que ello afecte al valor del número final. Y esto es así porque la regla matemática que establece qué ceros tienen valor y qué ceros no lo tienen es una regla abstracta. Algunos niños serán capaces de comprenderla y aplicarla utilizando su pensamiento abstracto en desarrollo, pero otros no la comprenderán y por tanto no podrán aplicarla. ¿Qué podemos hacer para que los niños que no la comprendan puedan hacerlo? Convertir lo abstracto en concreto. En este caso convertir una regla matemática en algo que los niños puedan ver, imaginar e incluso dibujar. Si sois padres o profesores y alguno de vuestros hijos o alumnos tiene problemas para distinguir qué ceros tienen valor y cuáles no, os animo a que le pongáis el vídeo a partir de este minuto, ya que la explicación que voy a dar a continuación es la misma que les hago a los niños cuando les doy clase. Imagina que cualquier número con decimales que puedas escribir se encuentra rodeado por dos barrancos, uno a la derecha y otro a la izquierda. En cada uno de esos barrancos hay un monstruo al que le encantan los donuts y como los ceros tienen forma de donut, se comerán todos los ceros que puedan absorbiéndolos con su aliento. Pero hay ceros que estarán protegidos y serán los que se encuentren entre otros números. Estos otros números contarán con escudos que impedirán a los monstruos absorber a los ceros que estén protegidos por ellos. En cambio, los ceros que no se encuentren protegidos por escudos serán tragados por los monstruos. Por este motivo, el número 07,080 es igual a 7,08. El cero que está entre el 7 y el 8 está protegido por sus escudos, pero los otros dos ceros no. Sin embargo, hay un tipo especial de ceros que, aunque no estén protegidos por escudos, tienen la fuerza suficiente para no ser absorbidos por los monstruos. Esos ceros son los que se encuentran justo a la izquierda de la coma. Los ceros que están justo a la izquierda de la coma, aunque no tengan un escudo que los proteja, se pueden agarrar a la coma y evitar que el monstruo los absorba con su aliento. De esta forma se protegen contra el monstruo de la izquierda. ¿Pero qué pasa con el monstruo de la derecha? En este caso hay que tener en cuenta que cualquier número que no tenga coma es como si la tuviese a la derecha de todo. Y si hubiese algún cero a la derecha de todo justo antes de la coma, podría protegerse del monstruo de la derecha utilizando sus pies como barrera y protegiendo a su vez a todos los ceros que tenga detrás. Si habéis entendido esta explicación, probad ahora a decirme cuáles son los ceros que no tienen valor en los siguientes números. Es decir, tachad todos los ceros que puedan ser comidos por un monstruo y dejad como están los que están protegidos. De nuevo hablando a los adultos, con esta explicación los niños son capaces de transformar una regla abstracta en unas imágenes concretas que les ayudarán a recordar de forma sencilla y eficaz qué ceros deben eliminar y cuáles no al trabajar con operaciones que impliquen potencias de 10 y la conversión de cantidades en el sistema métrico decimal. Este tipo de técnicas se pueden aplicar por supuesto a cualquier materia y a cualquier contenido. Lo único necesario es tener entrenado el pensamiento creativo. Dicho de otra forma, no se puede ser buen profesor si no tienes desarrollado tu pensamiento creativo. En la descripción de este vídeo os dejo un link a un entrenamiento creativo que yo mismo imparto por si queréis realizarlo. Es un entrenamiento 100% online con lo cual se puede realizar desde cualquier parte del mundo. En el caso de que decidáis hacerlo, estaremos en contacto y podréis preguntarme todo lo que queráis relacionado con estas cuestiones de las que hablo en los vídeos.